... Esta era la salida del Cristo de la Redención... ...en la barriada huerta de la Reina, de la Hermandad de la Estrella... ...ya está en la calle rodeado de muchísima gente... ...y otra tarde muy calurosa, un Cristo que lleva siete tipos de flor... ...cuarenta y cinco costaleros portan unos dos mil kilos aproximados de peso. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos a siempre goberse! ¡Venga, queriéndolo siempre, Dios mío! ¡Queriéndolo siempre a él! ¡Y va siguiendo la Redención! ¡Venga, siempre despacito, Dios mío! ¡Siempre despacito, Dios mío! ¡Eso es! El Cristo de la Redención de Córdoba saliendo...